Bien, aquí estamos nuevamente con ustedes. Buenas noches. Estamos inaugurando nuestras nuevas instalaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nuestras felicitaciones al arquitecto Rupert Ferris, a su señora esposa, por poner a disposición de toda la teleaudiencia loretana estas instalaciones sumamente modernas. No nos cabe la menor duda de que somos el canal más moderno de la ciudad de Iquitos. No solamente en infraestructura, sino también en tecnología. Ya viene todo lo que van a ser los equipos de transmisión de cualquier parte de la ciudad, los eventos que se crean convenientes. Se va a dar cobertura inmediatamente a través de todo el nuevo equipo técnico que tiene el canal 35. Muchísimas gracias. Hemos estado fuera del aire por el espacio de casi una semana. Era para ir adecuándonos a la nueva tecnología, para ir adecuando este nuevo local que hoy día fue inaugurado realmente con una asistencia sumamente importante de las autoridades y del público en general una cobertura periodística que se brinda a este canal. Que no es un paso, es un gran salto realmente en el marco de la tecnología, de la comunicación y también en lo que concierne al ámbito periodístico. Aquí hay amplia pluralidad, total respeto a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Y eso es lo que agradecemos y por eso es que elaboramos aquí en esta casa televisiva. Muchísimas gracias a ustedes por su paciencia. Y aquí estamos nuevamente con hora cero para llegar a ustedes.